Por primera vez, y esto es lo que más me gusta, estuvieron absolutamente todas las cámaras empresariales argentinas. O sea, las distintas cámaras, inclusive aquellas que tienen por las diferencias las unas con las otras, estuvieron presentes compartiendo el Día de la Industria, que la Argentina de hoy no es un día cualquiera, no es un día de protocolo, sino es un día de celebrar realmente el salto cualitativo que hemos dado de aquella argentina del año 2003 a esta Argentina, yo daba las cifras un poco del año pasado, de crecimiento, de mayor inversión con respecto al PBI, de mayor inversión en equipos de producción de duración, de durables, esto es una inversión importantísima que ha habido, crecimiento del consumo, hoy estaba anunciando lo que fue el aumento de la recaudación, inclusive por nuestras propias expectativas, lo mismo que el superávit comercial, entonces, bueno, todo junto y además, por allí las cosas que nos faltan y en aquellas que por ahí tenemos algunas diferencias, bueno, ver que estamos haciendo las cosas de manera tal que pueda haber equilibrio. Cuando yo hablaba del tipo de cambio que después te vas a convencer, mirá, nosotros no te pedimos para nada cambio, el tipo de cambio. Pero cuando hay toda esa cosa de que el tipo de cambio está retrasado o no retrasado, venimos con una política de flotación administrada que ha permitido tasas de crecimiento espectaculares. Y si reconocemos que la matriz productiva del país todavía requiere de mucho insumo importado para seguir produciendo, está claro que un dólar excesivamente alto puede favorecer a aquellos que son netamente exportadores, como los commodities, productos primarios, pero va a perjudicar fuertemente a aquellos que quieren completar el ciclo industrial y completar todo el eslabón de la cadena productiva. Por eso tiene que haber un tipo de cambio equilibrado y esto tiene que ver con la flotación administrada que es el sistema que hemos adoptado desde el año 2003. Que además nos ha permitido desendeudar, nos hemos pagado 20.000 millones de dólares del año con reservas del Banco Central desde el año 2000 a la fecha. Hemos desendeudado al país de una manera impresionante. Al mismo tiempo ha habido inversiones y sigue habiendo inversiones y constantes anuncios de empresas que se incorporan con mayor parte de integración nacional que es lo que tenemos que lograr para que haya trabajo, para que haya consumo y para que haya buen trabajo. Por eso encontrar hoy a todos los empresarios de todos los sectores, aún aquellos que por ahí eran más cuestionados y que no querían que estuvieran, pero que realmente atiende, cada uno atiende a distintos segmentos de población y distintas necesidades de la sociedad. Lo que es importante es poder lograr algunos instrumentos que tenemos que lograr en el corto plazo. Yo hablé de los accidentes de trabajo, hablé también de la necesidad de que las empresas reinviertan sus utilidades y que ya no pueden tener unos márgenes de utilidades que podía haber en un mundo que crecía a un ritmo mucho más alto que el que está creciendo ahora o un país. Y creo que, por ejemplo, el último acuerdo que se celebró hace pocos días en el Ministerio de Trabajo, en donde hubo unanimidad también de todos los sectores del empresariado y los distintos sectores sindicales para lograr un salario mínimo vital y móvil. Y incluir, por ejemplo, que creo que se va a hacer ya en el próximo Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, cuestiones tales como la actualización de las indemnizaciones laborales para evitar lo que se llama la industria del juicio. Y acá hablo no ya como Presidenta, sino como abogada. Conozco a mis colegas, conozco cómo funciona el mundo de la litigiosidad, en donde tiene que haber abogados por una parte, jueces por el otro y alguien que paga. A veces paga la economía, el sector privado, a veces paga el Estado, por ejemplo, en todo lo que es materia previsional. Hemos empezado también una industria del juicio formidable, en un país donde por primera vez tenemos prácticamente toda la población en condiciones de ser jubilada con beneficios sociales, donde hemos logrado generar más de 5 millones de puestos de trabajo. Entonces yo creo que toda la normativa tiene que ir acompañando esto, porque además creo que hemos garantizado que somos un gobierno ampliador de derechos, no un gobierno cercenador de derechos. Durante todo nuestro gobierno se han ampliado los derechos de los trabajadores, los derechos de las minorías, los derechos de los jóvenes. Me parece que esto es un poco un certificado de garantía de que no somos un gobierno que vaya atrás de quitarle algo que se ha ganado a la gente, ¿no?, en general. Así que creo que esto es importante, porque genera confianza más allá de todas las campañas que ya sabemos, de algunos medios y de algunos sectores. Pero creo que hay que tomarlo con sentido del humor, en cierta manera, y con un cierto grado de paciencia, porque tenemos obligación de ser pacientes, de no ser impacientes y no enojarnos. Así que, bueno, hoy quisimos festejar acá con toda la gente de la producción. La producción fue una mesa muy representativa, había desde jóvenes empresarios que comenzaron en el año 2003 con Martín Pigoya, que es el dueño, uno de los accionistas de Globan, que hoy es una empresa a nivel global en materia de software. Me estaba comentando que acaban de abrir una nueva sucursal en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Estaban en laboratorios a través de Hugo Sigman, el sector primario con un grado de industrialización, como es el caso de la Secretaría General de ESA, con la figura de Roberto Urquía, la Cámara de la Construcción, bueno, en fin, los representantes de las distintas cámaras, la gente de Automotriz, también que ha tenido un rol muy importante, la gente de Adinre, que es todo el sector metalúrgico, o sea, más todas las otras mesas en las cuales había todos los sectores representativos del empresario de la economía nacional. Así que, bueno, estamos muy contentos. Es un momento difícil del mundo y, bueno, esto nos obliga a ser más arriesgados que nunca. Yo digo siempre que cuanto más problemas hay, hay que tomar el toro por las astas y, como decía yo, no hay reglas escritas. Nosotros somos un proyecto político y cada país ha tenido un proyecto político. Los instrumentos se van cambiando en la medida de las necesidades. Lo que es importante es no cambiar los objetivos, que son generar siempre trabajo y mayor grado de inclusión social. Gracias. Buenas noches.